Bailemos Word Is Out de High School Musical 2 Vas a empezar con una punta hacia afuera, la levantas y al mismo tiempo el talón del otro lado Luego vuelve al centro y un talón y una punta hacia el otro lado Y ahí vas a hacer a un lado, al otro, a un lado, al otro Y con las manos vas a hacer arriba y al frente Vas a hacer con izquierda paso adelante, patada con derecha Que guarda con brazos por dentro hacia mí y giro hacia enfrente Vamos a ir hacia la derecha y junta al centro, hacia la izquierda y junta al centro Y ahora vas a levantar una mano por arriba, la otra viene hacia el lado y das dos patadas Con la pierna izquierda, patada, patada De la patada voy a ir hacia adelante a cruzar, me caigo hacia la diagonal y voy hacia atrás Deslizando el pie, voy a ir hacia atrás y ahí voy a hacer un chasquido para volver al centro Manos hacia atrás, miro hacia atrás, mano hacia adelante, miro hacia adelante Al centro, las dos manos, pum, y hacia afuera, pum Voy por las manos en frente, rodando un círculo, casi que te las cruzas Pero voy a ir swing hacia un lado, swing hacia el otro y hacia arriba, pum, me señalo la mente Para terminar, voy a ir otra vez por abajo, hacia el lado y aquí voy a hacer un chasquido Cruza la pierna y hacia arriba, muy bien Vamos a ver que la fila va muy lento Comienza con los piecitos, mano arriba y uno en frente Izquierda, patada, manos por arriba, hacia adentro, a la derecha A la izquierda, manos por arriba, patada, patada, cae en frente y atrás Desliza y hacia atrás, hacia adelante y abajo, pose en frente y lado, lado, mente y lado Chasquido, chasquido, giro y up Muy bien, un poco más rápido Cinco, seis, siete y arriba, on Frente, up, patada y por adentro Derecha, izquierda, manos por arriba, patada, patada y al on Dos, atrás, adelante y on, stop Manos por enfrente, lado, lado, wow Y Ja Ja Muy bien Mira, 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 mira. Gracias.